Llega el verano y se broncea, qué rica está Tan más buena, maldita sea, qué rica está A mí me gusta su color, yo no sé su sabor, pero pronto sabré Me dicen que ya hay cerrada, ya llegó el que la abre Ponte pa' mí, que desde hace rato, tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti, tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta, que te besen por la espalda Que se bajen más abajo, que se pongan para el trabajo Ponte pa' mí, que desde hace rato, tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti, tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta, que te besen por la espalda Que te ven más abajo, que se pongan para el trabajo Ponte pa' mí, baby, que te ves muy bien No vamos pa' amor, mira, tú lo entiendes Y sé que era tu novio, no me cae muy bien Pa' él, tú eres un fan, pa' mí, tú eres un ten Dime si salimos el weekend, todas las solteras Que se modifiquen, que salimos a jangar Tu luz es letal, tú eres la sacha de pique Desde hace rato, tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti, tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta, que te besen por la espalda Que te veas demasiado, que se pongan para el trabajo Dímelo, 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 nena Porque llevas tanto tiempo soltera Tan hermosa que tú te ves, nena Te lo han dicho mucho, yo sé que te frena Lo bueno no viene enseguida Porque espero toda una vida Sé que tú no hay mucho en la fila Pero yo ando con la Nike Vamos a mí en la calle Y el verano y se rocea La rica está Me gusta su color, yo no sé su sabor Pero pronto sabré Me dicen que ya es cerrada Yo sé que el que la ve Ponte por ti Desde hace rato, tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti, tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta, que te besen por la espalda Yo te voy más abajo Y estoy como un par de abajo Y tú no tienes gato Tú no tienes gato Y 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 tú no tienes gato